Hay una carta, un documento que le compartimos a esta hora y bueno, lo tenemos en la pantalla. Se dirige Alianza por el Progreso al oficial mayor, donde le pide precisamente dirigirse a usted para expresarle el cordial saludo y poner de conocimiento que se considere adherente al acta de la Junta de Portavoces con respecto a la solicitud sobre el proyecto de adelanto de elecciones y someter a votación la excepción establecida en la parte final del segundo párrafo del reglamento del Congreso a fin de posibilitar la presentación y el trámite de los proyectos de ley de reforma constitucional sobre el adelanto de las elecciones generales. Ahí está entonces quien firma, el vocero portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, a quien hemos escuchado hace algunos minutos con el reporte de Yuli Guevara en el Parlamento, donde ha recordado Alejandro Soto, en su calidad de vocero portavoz, vocero titular, que Alianza para el Progreso ha votado a favor del adelanto de elecciones, aun cuando se presentó el proyecto para el 2024 y también para el adelanto de elecciones en este año 2023. Con esta carta entonces, Alianza para el Progreso deja por sentado su posición de incluir este tema, pero la legislatura, recordemos, termina mañana.